Bueno, buenas tardes a todos, damas y caballeros viajeros de este transporte metropolitano. Sean bienvenidos a esta edición de Negrudas Enterprise. Bajo lluvia, bajo tormenta, bajo frío, expuestos a los elementos. Bueno, el día de hoy venimos con un tema que les traerá emoción, consternación, que transformará sus humildes corazones en bellas mariposas, las cuales morirán al cabo del día de mañana, debido a la falta de alimento. Estimados y estimadas, esta obra espero que les guste, espero que les disfruten. Y vamos arriba, roll, roll, roll. ¿Qué haces? ¡Vamos! 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 Sucios y porfiados los lobos del morre, buscan carroña carentes de almohue, holgú. ¡Vamos! Una fragata a la vista. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! A sus puestos privores. Mala fortuna es verlos pasar Ellos se preparan para los ocorrer Oigo, tu suerte se termina Oigo, a sus puestos reúnes mamá Los cañones permiten otra paz De un avión en que navega hoy se junta en el fondo de los mares Un Navy Shoe Sombre al agua Un Navy Shoe 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 Dos serán los héroes elientos de pasión Armados hasta el culo con espadas y un cartón Demolfa es el peligro al que se enfrentarán Todas las odiseas y un tupón y un calamar Fue este mensaje el que prestó llegó A oídos del valiente del choqueo y les contó Hay una princesa encerrada en un castillo Promete darle hoy enuncias un maleroso ser ¡Ay! 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 La variza es el motor El motivo es capaz de ser mal ¡Ay! Sigos la verdad En realidad víctimas de su propio pecado ¡Ay! 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 ¡Olé! Pasaron por los valles, montañas de escalón Sus mentes regoteaban, rellamidas con la idea Llegar a este tesoro que la suerte planteó Solo para ellos el destino aseguró Le dieron casa al triste dragón El solitario custodiaba jugar en Gran Castillo Pero estos héroes sin demostrar temor A sangre fría demostrar un al pobre dragón Avaricia es el motor El motivo es capaz de ser más Sigo son realidad, víimas de su propio pecado La princesa era de Boba, el tesoro de carbón Los héroes carroñeros se miraron y supieron Este es cuento tesoro La mente ha de tener, tú has repatido en paz No queda pa' comer Avaricia es el motor El motivo es capaz de ser más Sigo son realidad, víimas de su propio pecado Avaricia es el motor Avaricia es el motor El motivo es capaz de ser más Sigo son realidad, víimas de su propio pecado Sigo son realidad, víimas de su propio pecado Avaricia es el motor 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 Cuando se apague el último fuego, cuando se calle la última voz, la tierra estará girando y girando, girando y girando, girando con voz. Aunque no haya testigos, aunque no haya más risas, aunque estallen las bombas, la tierra se irá aquí. Cuando se apague la última estrella, cuando se seque el último mar, si no voy a estar girando y girando, fuera del tiempo, girando con voz. Quedará para siempre tu mirada en mis ojos, aunque un día la tierra deje de girar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el corazón de Patricio Rey Esta decadencia se esconde por cada rincón Cuando hipotecas tu cabeza al triste guión Sabes que esta noche es de nieblas, puro rock and roll Pero si también es mía, besa cualquier dios Que está esperando no tocarse en un lugar a un lobo feroz Pero esta ciudad no cree que encuentros de hadas ven La reina de la mala fortuna se ha topado al peón La luna no soporta verdad, vamos, la fina sonre ubica La luna no soporta verdad, vamos, la fina sonre ubica Pero si otros enemigos de guerra, pero no habrá trincheras en la segunda La luna no soporta verdad, vamos Chiquito, chiquito, chiquito Y tu ríe, sanguero de espalda Es un de bombo Yo a caballo llego yo A caballo llego yo A caballo llego yo A caballo llego yo Y dan carpeta por cuero, en un escenario motor A caballo llegaré A caballo llegaré Se confunde por qué los hoy suena un poco más de rock A caballo llego yo A caballo llego yo Arturo está al lado del camino Y va pata A caballo llego yo A caballo llego yo Así es, el ciclo es hurtado por Dios Y lo arrastra A caballo llegaré A caballo llegaré Te confunde por qué los hoy suena un poco más a rock A caballo llego A caballo llego yo A caballo llego A caballo llego Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va QUE del mundo Como reclusos, subite a bordo Estamos presos Que no panta el curico, que no panta el parico Que no panta el curico, que no panta el parico Así No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muchas gracias Debraza Enterprise Bueno, está bien, dale Que tocamos? Eh Eh, tocamos algo que nunca hayamos tocado Cuentos de misterio que usas Supervisiones en Cartagena Fantasmas en la ratonera buscas El hombre en el muro Te mira atento El maula se agita Esperando una contradicción Esa calle vas a evitar Nunca convienen las cerrajerías De una llave hacen mil más Las reglas del fuego no van a cambiar Inquisitoria crezca en la ciudad Tu dulce argumento aprontas Bien maquillado a puerta cerrada Sales para afuera Afuera está lloviendo Ya no te van a pasar a buscar La flota de corderos con que paras ¿Qué pasa? En la llave hacen treco Te pones un caro porque faltó sal Todo camino termina en ropa Te quede el orgullo y los abuelos van Un paso en teatro, un amor de joven Para pintar los gladiadores van Tu estando se quiebra, tu tiempo ya anhelan Arrancar de nuevo, escribiré el final Arrancar de nuevo, escribiré el final Arrancar de nuevo, escribiré el final Arrancar de nuevo Pero tengo pensado, ese es ese, el algodio De nuevo Un zambueso, nato hace mucho tiempo Una dama espera su corazón, tras de una grava responde la marca del tiempo. Atrás de esa barra, la gada de salvación. ¿Quién fue? ¿Quién va robándose corazones? ¿Quién gritará por la estepa del fumayá? ¿Quién dice que no te espera a ningún lugar? ¿Quién será aquel que parta con el rencor? Esa furia se pierde en el frío del fuego y las brasas se funden allí con su alma. Hay mil guerras, para este perro ya viejo. Solo queda plantarse con gran pasión. ¿Quién fue? ¿Quién va robándose corazones? ¿Quién gritará por la estepa del fumayá? ¿Quién dice que no te espera a ningún lugar? ¿Quién será aquel que parta con el rencor? ¿Quién será aquel que parta con el rencor? Las baldosas vendrán al oír su lamento Sofocados por tanta fiebre de andar Tus proezas, leyendas de sangre Y cuero a este héroe ¿Quién fue? ¿Quién va robándose corazones? ¿Quién gritará por la estepa del fumayá? ¿Quién dice que no te espera a ningún lugar? ¿Quién será aquel que parta con el rencor? ¿Quién es tu héroe? ¿Quién está? Me gusta mucho, mucho.